Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? En unas horas estaremos en Jumping. ¿Dónde está la lista? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, aquí vamos a ver cómo está la fila para entrar. Así es como se vive afuera de Jumping. Hasta acá está la fila. Estamos en Cuernavaca. Así está la fila para entrar. Vamos a darle toda la vuelta hasta la entrada. Toda esta gente está esperando para entrar a Jumping de Cuernavaca. La plaza se llama Fórum Cuernavaca. Vamos a darle vuelta hasta la entrada. Jumping. Trampoline Park. Aquí está por afuera. Aquí nos vamos a meter. Vamos a meter más. Dile que vengo de Movistar. Se vive adentro. Y en unas horas vamos a dar evento show. Ahí estaré. Ahí estaré. Mi música los tiene fuerte bailando. Que se va y se va y así. ¡ Y donde está el gigante? ¿Y donde está el gigante? ¡G chief! ¡Gate! 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 Es un grupo de género que puede ser un grupo de género. Antes de esto, yo les agradezco a algunas de mis visiones a algunas de mis visiones para todos, a ver cómo están en Barcelona. ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias juntos los del medio! ¡Gracias! ¡Que levante la mano! ¡Quién tiene cara de marrano! ¡A ver! ¡Se la voy a dar a los que estén aplaudiendo! ¡Música, maestro! ¡Echa, ve! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡La pavo meta, hijo! ¡La pavo meta! ¡Ea! ¡Aera! ¡Le va a estar haciendo la quebradora, Laura! ¡Llegó el pavo! 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 ¡Era pavo! No lo muevas Y el aplauso Eso Caballero, quítese la silla de enfrente Ah no, perdón Caballero, lo lanza Así, lánzalo, venga Le digo también al caballero A la cuenta de tres, señor amigo Allá va Fallé porque vengo con él Venga, amigo Amiga, a la cuenta de tres Mi amiga lo lanza Señora Disculpe que molestemos a su hija Ahora sí Una, dos, tres Gracias, lóvenga A la puta Gracias Y mi amigo le digo a la cuenta de tres Y mi amigo Allá va Amigo Y eso Venga, una, dos, tres Una, dos, tres Y dice mi amigo Te engañé Mi amigo está como el que agarra y como dice Que agarra y como dice Dice ¿Ya está grabando? Espero les haya gustado Todos nos preparamos para ustedes Todos nos preparamos para ustedes Y gracias por estar aquí Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!